¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Clash of Clans y bueno, vamos a ver que me han salido 4 tartas ya en la aldea principal Bueno, mira, tengo gemas por aquí, vamos a recogerlas y bueno, he visto que en la tienda tenemos tesoros, no salía nada, he entrado, no sé por qué he entrado Pero bueno, te dan, como veis, regalos para el clan, a ver, 20, pone 20, ah, incluye hasta 20 aliados del clan, aquí también, en todos son 20 Pero aquí sí que te da 50 gemas para cada uno del clan, ¿no? Para los 20 primeros supongo que será, está bastante bien, ¿no? Dan regalos así para el clan Y ahora ahora que hicieran algo de esto, porque en el Chaos Battle este, por ejemplo, sí que cuando pillas o no oferta, a los del clan les da monedas, les da cosas, ¿no? Y creo que es la primera vez que lo veo, pero bueno, vamos a ver si conseguimos llegar a las 4.000 copas, que estoy ahí a una batalla solo, ¿eh? He jugado unas cuantas hoy y me queda nada, además, estamos también a una batalla de tener el elixir para mejorar las arqueras al nivel máximo Así que vamos a ello, vamos a ver si conseguimos ahí a la primera y a llegar a las 4.000 copas ya de una vez Estas aldeas están fuertes últimamente, ¿eh? He encontrado alguna que otra, a ver cómo atacamos aquí Siempre vale la pena atacar por una esquina de... donde tengan el machacador y creo que desde esta va a ser... va a ser lo mejor, ¿eh? Sí Vamos a meter aquí unas cuantas, unas cuantas por aquí Y vamos a meter la máquina, vamos a ver qué tal sale Con reventar el taller, yo creo que vamos Ok, murciélagos ahí, ¿vale? Reventamos la torre de Arqueas Vale, y le están metiendo ya al machacador, a ver si podemos quitarle ya un poquito de vida al machacador Sí, o reventarlo directamente, lo reventamos Vale, perfecto Y así la máquina bélica pasa directamente Además, si reventamos las tropas con los murciélagos, voy a llevar la vida, ¿eh? Vale, 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 torre de la afuera, lo que pasa es que se nos ha desviado por arriba Vale, tenemos el carbonizador también Hay un montonazo de murciélagos ahí Que vamos a reventar el taller Sí, el taller lo tenemos ya Y si activamos otra vez la vida, que nos da tiempo, a ver si podemos hacernos con el cañón Y poco más Vale, no se va a poner el machacador, porque si no, sí que está muerta Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Tenemos los globos también, así que lo único... No, ya está Ya está, ya lo tenemos Bueno, la pirotecnia, la pirotecnia nos puede reventar los murciélagos Pero va uno a uno Si no tiene carbonizador, ni tiene... Vale, vale, vale Ni tiene los globos, es complicado Que te paren a no ser que pilles una bomba aérea Bueno, pues la primera cien por cien Y... Ahí, iba a decir Y conseguimos, pero aún no lo sabemos A ver si nos hacen el cien por cien Vale, con arqueras, bombers Bueno, de momento va bien la cosa Tenemos ahí unos contas tropas aún Así que para la máquina bélica Pueden venirnos bastante bien Pero los bombers joden el suelo Los bombers hay que tener cuidado Que hay veces que te revientan las torres de arqueras Los cañones y eso Y los bombers empiezan a reventarte Pero por todos los sitios Vale, le quedan siete arqueras La máquina cinco No creo que nos iguale No creo que nos haga el cien por cien Así que creo que conseguimos el récord Conseguimos también llegar a las cuatro mil copas Así que... Vamos a ver, vamos a ver Que aquí se tira dos horas Bueno, por lo menos no he activado la torre del reloj aún No, porque si no aquí pierdes por lo menos dos o tres minutos En una batalla de estas Últimamente me están atacando casi todos Es que casi todos me atacan con arqueras al máximo Tengo ganas de tenerlas, eh Son tres días la mejora Pero bueno, ahora mejoraremos Y ya cuando quede poquito Igual las terminamos antes de hora Porque esperar tres días, pues... Es complicado Vale, pues ahí va la máquina bélica A ver si podemos hacernos con ella Por esa parte, bueno Tenemos los dos cañones El mortero, la torre de arqueras Le quedan dos arqueras más Pero si yo no las suelto Vale, la máquina bélica Le quedan la mitad de la vida ya Así que estaba esperando Vale, tenemos la máquina bélica Ni el taller nos hace Así que a ver si podemos reventar esa arquera Y la última que queda Que no sé dónde la soltará Toma, se zampa la mina Bueno, pues... Bastante bien, eh Bastante bien Con un 50% Prácticamente hubiéramos podido con él Mira, se le ha terminado el tiempo Pues 48% que nos hace Tenemos ahí la victoria Tenemos las 4.000 copas A ver, vamos a ver En qué posición estamos Aquí no Siempre me equivoco Vamos a ver en qué posición estamos Porque me estaba costando De volver a meterme ahí Con 4.000 126 De España Vamos a ver si conseguimos Subir un poquito más, eh A ver No sé por qué hay veces Que no se activa Que no funciona Vale, tenemos el elixir Así Vamos a aprovechar Vamos a darle a las arqueras ya Y así aprovechamos el tiempo De la torre Para ganar algo de tiempo, ¿no? Por lo menos Que vaya un poquito más rápido Eh, pero bueno Eh, con el oro Sí que... Bueno, vamos a recoger ahí Un poquito más Así que Creo que voy a mejorar El puesto de guardia, eh Sí, porque para la máquina bélica Sí que va bastante guay La revienta súper rápido Así que creo que lo mejor Sería la... El puesto de guardia Vale A ver Tiene los dos machacadores Bastante juntos Creo que vamos a entrar Por aquí debajo O por arriba Por arriba vamos a entrar Sí Por arriba creo que va a ser mejor Tiene los globos ahí Pero es que así Reventamos todo eso Por arriba Pero no desde la esquina Bueno Sí Buah, debería de haber empezado Por arriba Bueno, no pasa nada Vamos a ver si no tiene Minas por ahí Porque si no Sí que me pilla He tirado la máquina bélica Bastante avanzada Debería de haber Esperado un poquito Pero bueno Como es el muro de piedra Se va a tirar ahí Un ratito Para reventarlo Así que Vamos a darle tiempo Y así que se acerquen Un poquito más las frutas, eh Creo que puede salir bien Creo Vamos a ver Si puedo Por ese machacador Sobre todo Se activaría la habilidad Pero es que si la activo ya Después del machacador Me va a joder mucho, eh Sí, vamos a esperar Si se va por ahí Sí que la activo, eh Se reventa muy rápido eso El machacador Lo tenemos con las brujas Se va por el taller ya directamente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver la máquina bélica Que no sé qué está haciendo Pero bueno Pues a ver con las brujas Eso es lo que podemos hacer El 42 Ha muerto bastante rápido La máquina bélica, eh Sobre no pasar por el machacador Pero bueno Tenemos unos cuantos murciélagos A ver si podemos reventar El brujador Sobre todo sería lo suyo No lo ha reventado Tenemos el machacador 56% Bueno, a ver si conseguimos ganarla, eh O bajamos de nuevo Y no No aguantamos ahí en 4000 copas 59% Con dos estrellas Está bastante bien Vamos a ver ¿Con qué nos ataca? Con arquera Seguro Buah, me ha hecho taller 62% No, mira con esbirros Y dragones Bueno, pues volvemos a bajar De las 4000 copas Joder, justito, eh Justito Bueno, pues vamos a darle Y a ver si volvemos a meternos ahí con ¿Veis? Es la misma que la del principio Igual Y hemos atacado por arriba Por arriba podría estar bien Sí, así reventamos el machacador ese Y ya vamos para adentro A veces que he soltado un poquito más las brujas En la de antes Pero bueno Yo creo que por aquí podemos atacar bastante bien Esta con brujas dentro de lo que caben No es tampoco muy difícil Vamos a hacer la máquina ya por aquí Activamos la habilidad Y a ver el machacador Sobre todo es el machacador, ¿no? Si consigues reventar el machacador Sin que le joda mucha vida A la máquina bélica Suele salir bastante bien Vale, pues vamos para adentro A ver las brujas cesas Si nos ayudan a reventar algo No sé si activa la habilidad ya No voy a activarla, eh En este momento no Aunque podría haber reventado Unas cuantas cosas Pero como no Ahora sí Tengo que activarla ¿Vamos? Ahí está Vale, vale, directos al machacador Perfecto Nos he jodido un poquito Pero bueno Vale Buena cañón Tenemos un montonazo de murciélagos Mira como ha caído el taller de rápido Y no puedo activar la máquina bélica Así que a ver lo que podemos hacer Con esas brujas Por la izquierda Bueno, quedan tres ahí aún Nada, con ese cañón doble Nos está destrozando Tiene el carbonizador además Así que si hacemos el almacén de elixir Ya vamos bien Por lo menos reventamos el taller ¿No? Con las brujas Sí, de normal suelo reventarlo Aguanta, aguanta, aguanta Nada, el cañón ese no revienta 59% Pues más o menos como antes A ver si conseguimos ganarla Porque si me hacen el taller Es complicado que Vale, con arqueras Y la máquina al 10, eh Están tocando Uy, sí que está tocando peña Bastante Bastante chetada Es que las arqueras Todos me han atacado con arqueras En serio Yo no sé si esta aldea Funciona realmente Contra arqueras Porque claro Es que me hacen un hueco Por una parte Y ya entran con la máquina Y te revientan el taller Como si nada Así que este No revienta el taller Me quedan cuatro arqueras más Bueno Mira, y esa arquera solo Que se está haciendo con el Lo que pasa es que tarda mucho Y muchas veces Pueden quedar sin tiempo, eh Bueno Vamos a ver si conseguimos ganar esta Que no puede ser, eh Mira, pues en vez de atacar por el medio Atacado por el lado Porque encima no tienen nada por ahí Tenemos la torre Tesla La torre de arqueras Y bueno, es las arqueras esas Pero se va a ir directamente A por el taller No Se ha desviado ahí con Bueno, está recibiendo golpes Pero Así se entretiene con la tropa No, no se ha hecho el taller Tenemos que revientarla Ya, 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 ya Vamos Y la arquera, fuera, fuera La tenemos, la tenemos, la tenemos Uff Queda una más por la derecha Que no la había Mira, tío Que nos queda esta No sé la pirotecnia Cómo estará Pero se la ha terminado el tiempo Vale, perfecto Pues tenemos la victoria Joder, no veas, eh Justito, justito Pero bueno Eh, a ver Tenemos oro Es que si juego otra Seguramente No, creo que no llego a Creo que no llego a Ay, aquí no Son 160.000 No, no llego Pues mira Voy a jugarla igualmente Ya, o que O mejoramos ya directamente Sí, voy a mejorar el puesto de guardia, eh Podría mejorar el machacador también Pero sí, en el puesto de guardia Para la máquina bélica La revientan bastante Bastante rápido, ¿no? Si te subes un poquito ahí las tropas Por lo menos Eh, bueno Pues vamos a por la tercera victoria A ver si conseguimos Eh, subir un poquito más, ¿no? Ya estamos ahí de nuevo Es que mira que aldeas A ver Bueno, esta Uff El machacador de arriba Está arreglándolo Así que Así que hay que aprovechar Y entrar por arriba Sí o sí Vale, pues Vamos a meter aquí Lo que pasa es que no me gusta Porque está muy pegado a la pared Y no sé cómo va a salir esto Vale A ver si podemos reventar el machacador ese Y ya vamos directos Lo que pasa es que igual Sí No lo pensamos Pero igual se nos desvía la máquina bélica En esta área Así que Se va a desviar Va a dar toda la vuelta Esta es una de las que más me cuesta Con brujas Porque se me desvía Y siempre se mete la máquina bélica Se separa de las brujas Y ya, pues Se van a reventar ¿No? Vamos a llevar ahora La habilidad Hombre No va mal la cosa No va mal Está recibiendo ahora un poquito La máquina bélica Pero tenemos ahí unas cuantas brujas aún Así que Puede salir bastante bien, ¿eh? ¿Dónde vas? Esto es lo que me revienta ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y se pone De espaldas Al machacador Es que de verdad Yo no entiendo por qué hace eso La máquina bélica Algunas veces por las tropas Sí que se divide Ahí sí que se separa, ¿no? Y se va por las tropas Pero es que ¿Qué ha hecho ahí? Se ha puesto de espaldas Pues no le quedan Solo le quedan los globos, ¿eh? Sí, lo tenemos Lo tenemos El 100% Ah, el cañón, el cañón Sí, pero Uf, no, no lo tenemos Vamos a hacerle el 100% Reventamos cañón A ver si reventamos el campamento de la derecha Pero los globos Pero los globos sí que no Ah, ya los tienen Uy, pues sí Reventamos esto también 95% Bastante bien, ¿eh? Bueno Esta aldea me cuesta de normal Vale, pues tenemos la tercera victoria 71% Que me ha hecho con bombers al máximo La máquina al 9 Y bárbaros Y bárbaros Pues hemos superado otra vez el récord A ver cómo vamos ahora Vamos a buscarnos ahí 105 105 de España Vamos a darle a una Que tenemos tiempo aún Mira, otra vez la aldea esta Es que Me la estoy encontrando un montonazo de veces Pero tampoco parece muy difícil, ¿no? Ya, pero Estas que no parecen difícil Siempre es el día Vale, vamos a meter ahí Las brujas de esta De esta manera Dan más tiempo, ¿no? Ves, ya tenía Esta sí que está preparada Antibrujas, ¿eh? Bueno Vamos a ver Lo bueno es que esta sí que no suele Separarse mucho la máquina bélica, ¿no? Como entra no No te la desvían Entonces lo bueno que tiene es eso Vamos a ver el mazacador ese Sobre todo si podemos hacernos con él Habría que activar la habilidad, ¿eh? Voy a activarla Lo vamos por saco Como tenemos ahí los morteros también Reventamos mortero Un toque con la máquina bélica Y con todos los morteros Perfecto, perfecto Ha ido perfecto Creo que la tenemos, ¿eh? Tenemos el taller ya Activamos la habilidad Vamos Ahí está Tenemos el taller A ver si podemos reventar también el caravillador Ahí de un toque Vale, lo tenemos La torre de arqueras y el cañón doble S Pero por derecha sí que vamos bien, ¿eh? Sí Tenemos tres brujas Además una que se ha quedado ahí atrapada Pero bueno A ver si podemos reventar Los globos Pues Lo único Le va a quedar la torre de arqueras Sí La torre de arqueras es lo único que Si reventamos la torre de arqueras Lo tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que se entretenen mucho con Con el cañón, ¿vale? No mueras, no mueras Vale, nos queda una bruja además Podemos hacernos con Sí, podemos hacernos con él Sí Ahí Vale, vale A no ser que pillemos una bomba Lo tenemos, ¿eh? El cien por cien Joder, pues, eh Encima Hemos reventado bastante bien, ¿eh? Oye Hemos conseguido noventa y cinco Cien Y hemos perdido solo una Justita encima Ha faltado poco Ahora sí que pillas una bomba aérea Y jode muchísimo Pero bueno Creo que tenemos una más Creo que entramos al top cien De España de más Con esta batalla Así que Vale, ahí está No sé si tendremos para otra batalla más No, ya no Eh, vale A ver Ahí, espera que Aún no me la ha contado Vamos a ver cómo nos Cómo nos ataca Uf Vale, vale Lo tenemos ya Solo que le queda la máquina bélica Con dragones que me ha atacado Ya está, lo tenemos Muérete Muérete Bueno, pues, 74% Esta es la que más me han hecho, ¿eh? Sí Pero tenemos otra victoria Cuatro mil setenta y seis copas Hasta aquí Que hemos llegado A ver qué posición Noventa y cuatro de España Bueno, hemos subido bastante, ¿eh? Bueno, pues nada Eh, tenía ganas de llegar Ya por fin a las cuatro mil copas Que me estaba costando Eh, llegué La semana pasada Bueno, hace unos días Eh, me quedaba veinticinco O treinta copas Y metí un bajón de doscientas Trescientas Y para remontarlas Me ha costado lo mío Pero bueno Al fin, eh Estamos ahí con cuatro mil copas Y tenemos las arqueras Mejorando al nivel máximo Que a ver si con arqueras Podemos reventar un poquito más, ¿no? Porque últimamente Es que todos atacan con Con arqueras Así que nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!